Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Que tengan de verdad un bello día. Buen día, estamos en un momento muy potente, la espuma sobre el debate sobre el papel y la conducta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, no cesa. Y ayer tuvimos una declaración inadmisible, que es la de Ricardo Lorenzetti, uno de los ministros de la Corte, que muy suelto de cuerpo salió a decir que el lawfare en la Argentina no existe. Realmente, nosotros creemos todo lo contrario, creemos que existe y que ellos son cómplices del lawfare. Me animé, pero sin ánimos personalistas, a publicar el cable 1222 de Wikileaks, donde la embajada de Estados Unidos le comunica a Washington que le pide a Macri mi detención. Yo le pregunto, Lorenzetti, ¿cómo carajo se llama eso? Eso se llama lawfare. Después, de manera maniquea, estúpida, algunos medios hegemónicos salen a decir que como condenados o procesados, vamos a cuestionar a los jueces, tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo. Precisamente lo que cuestionamos son sus procedimientos, sus procesamientos, sus condenas arbitrarias hechas al calor de un plan continental de los Estados Unidos que hace 40 años, que hace 40 años nos dejó 600.000 detenidos desaparecidos y hoy nos dejan miles de presos políticos en todo el continente, precisamente de los opositores a los intereses norteamericanos en la región. Y nos amenazan, la corte no va a ceder ante ninguna presión, venga de donde venga. Pero, por favor, ¿qué se creen estos tipos? Que son una monarquía, que son reyes, que... ¿de dónde salieron? ¿Quién los eligió? ¿Quién los banca? O sea, ayer el diario La Nación, después de una semana, salió a decir que en la marcha hubo 5.000 personas. Realmente, ¿eh? Hay que ser muy mal parido y tener una falta total de respeto por la verdad, por la evidencia, ¿no? Bueno, cualquiera sabe que ahí hubo miles y miles y miles de personas, yo creo que más de 100.000, pidiéndoles que se vayan, que se vayan, que este poder judicial, esta corte, está absolutamente corroída por la política y que sus prácticas no tienen un carajo que ver con la sana independencia judicial. Parece que algo irritó hoy el diario Clarín, les dedica dos hojas, ¿no? Y sorprendentemente podemos constatar que la oposición, el Frente para el Cambio, quiere que el titular de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Si quiere una actitud milica, fascista, indolente, autoritaria, es esta. ¿Cómo la Corte va a presidir el organismo que tiene por objeto controlarlos a ellos? Pero realmente es un absurdo, ¿no? Bueno, hubo afirmaciones de Lorenzetti que sonaron a provocación. Para mí el loafer no existe, yo no tengo ninguna duda al respecto, en la Corte hemos tenido siempre la misma conducta. Claro, ¿cómo van a reconocer ellos que el loafer existe? Es como si Videla aceptara que fueron una dictadura infame, corrupta, genocida. Me parece que esto enciende las alarmas, es una provocación de cara al futuro, y me parece que hay que federalizar este tema. Fíjense, el tema loafer, el tema independencia del Poder Judicial, el tema de la Corte Suprema, está íntimamente ligado al tema de la deuda. ¿No? Digo, por un lado, impunidad para los que tomaron deuda, y por el otro, persecución a los que nos oponemos a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en la región. Bueno, esto hay que cortarla, y la única manera de cortarla es con el pueblo en la calle. Es con el pueblo en la calle. Quiero reivindicar a Juan María Ramos Padilla, que hoy va a salir a las 11 de la mañana a contestarle a Lorenzetti, porque, bueno, se juega el todo por el todo, 40 años de carrera, en un claro y abierto enfrentamiento contra los supremos, contra los poderosos. Esta Corte Suprema, Lorenzetti, responde a Macri, a Clarín y a la Embajada de Estados Unidos. Diría, prácticamente los mismos sectores políticos y económicos que otrora bancaron la dictadura genocida. Pasan los años, pasan las décadas, pasa el tiempo, y son exactamente siempre los mismos. Espero que la sociedad tome cada día que pasa más conciencia de lo que está sucediendo, conciencia de que somos todos rehenes, conciencia de que tenemos un poder judicial al servicio de intereses nefastos, y que además tienen el tupé de salir a decirlo públicamente, que acá no hay lawfare. ¿Cuántos años nos dijeron que acá no había genocidio? La sociedad argentina entera tiene que construir, así como construimos el nunca más de los militares, hay que construir el nunca más del poder judicial. De este poder judicial corrupto, artero, de este poder judicial al servicio de intereses, que nada tiene que ver con la administración de la sana justicia. que tengan muy buen día hasta mañana.